Mi nombre es David Hernández Casas y soy el diseñador de la exposición Vibraciones. Y yo Carmen Marcuello, directora social de Musética y coordinadora de contenidos de la exposición de Vibraciones. Pues Musética es una asociación que nace con una voluntad claramente de un colectivo, un grupo pequeño de personas que comenzamos hace casi siete años y lo que observamos es que en ese compartir la música clásica de los músicos y las audiencias que hemos seleccionado ocurría algo. Y ese algo es lo que nos gustaría transmitir y le propusimos transmitir a través de la exposición. La exposición recoge el trabajo de Musética de ese tiempo y también esa relación con la escucha, más allá de solamente ese oído habitual, sino el experimentar y recibir la música y escuchar de diferentes formas. Bueno, Vibraciones es una exposición que tiene el objetivo de llevar al público a ponerse los zapatos de personas que escuchen de otra forma a través del uso de una tecnología básica, que es la transducción de superficie, la transducción ósea. Entonces, básicamente lo que pasa es que se utiliza el hueso y su constitución y su densidad para transducir y transmitir las vibraciones que el sonido forma. Entonces, bueno, el diseño de la exposición se dividió en cinco salas. En la primera sala encontramos una cama sonora que tiene un programa musical diferente a todas las otras salas. En la sala dos, el público va a encontrar un documental interactivo, el cual contiene conciertos, entrevistas con músicos, entrevistas con profesores, con las personas que se benefician de estos programas. En la sala tres vamos a encontrar una sala dedicada a transductores móviles. Cada uno de los transductores está encapsulado en estos objetos para que se puedan tomar con la mano y utilizarlos en cualquier parte del cuerpo. La sala número cuatro, que está dedicada a lo que denominamos como escucha íntima, con auriculares. Entonces, hay siete auriculares y cada auricular tiene un número que indica el programa que contiene. En la sala cinco, una cama sonora también, como en la sala uno, encontraremos un programa musical distinto al de la primera cama sonora. Me parece que el público debería de venir un poco a jugar para ver, explorar, experimentar cómo el sonido pasa a través de nuestra anatomía. Entonces, a lo mejor esto es una forma diferente de acercarte y también para animar a decir, bueno, qué has experimentado, qué has sentido. De dejarse llevar por la música clásica, dejarse llevar con los formatos que se ofrecen para escucharla y disfrutarla.